Miren nada más, lo que tengo aquí, así es, tal vez no los puede ver bien, pero son unos frenos que son muy estéticos y son cómodos para platicar de eso y de otro tema súper interesante que es el mal aliento. Saludo con mucho gusto al doctor Ernesto Prida para que nos cuente qué es lo que podemos hacer, doctor. Muchas gracias, Mayra, por tener en tu programa. De unido a tantas preguntas a los televidentes, hemos brindado el tema del mal olor. Obviamente muchas personas pasan, trabajan con esto y es bueno reiterar que hay tres opciones o tres razones por las cuales las personas, la mayoría de ellas, tienen el mal olor. Una de las engibitis, en la mayoría de los casos eso es muy excepcional, la mayoría de los casos realmente del mal aliento proviene del mal lavado de la lengua, en la parte superior, a ver si podemos ver en pantalla, la lengua. En la parte de arriba, en la parte de atrás, es muy importante limpiarse eso también a lo mismo que los dientes. La opción número dos, que quizás sea la más frecuente, es problema en los estómagos. El estómago causa a esas personas que tienen gastritis, que tienen úlceras. Algunas infecciones estomacales. Exacto, infecciones estomacales causan mucho mal dolor. Bueno, a consecuencia de este tema, sobre todo con la limpieza de la lengua, yo sí quiero que nos cuente porque hay muchos mitos, o sea, hablan tantas cosas que realmente no sabemos. Por ejemplo, ¿qué es lo correcto? ¿Cepillar la lengua con el cepillo de dientes o con algún cepillo especial? Es decir, ¿hay un cuidado especial al momento de limpiar la lengua? Porque he escuchado que se pierde sensibilidad, que se pierde, o sea, muchas cosas. Tienes toda la razón, hay un raspador especial que tiene la forma de U que se puede pasar en la lengua, exacto. Pero si no tienes eso, por favor, cepíllate y eso te va a ayudar sinceramente, te va a ayudar mucho. Más que cepillarte solamente... No, es decir, detallar la lengua no afecta. No, las células que adquieren el sabor, el paladar realmente, no se afectan por la fricción del cepillo de dientes o de un raspado. Muy bien, siempre hay que identificar el problema y sobre todo si es algo de cuestión de higiene, pues lo podemos prevenir. Ahora, yo quiero otro tema porque yo siempre ya sabe que soy fan de esto. Mira nada más, esto a mí me ha impresionado tanto desde que lo trajo, doctor. La verdad es que unos frenos que no se pueden ver o que difícilmente se pueden ver y que aparte me ha dicho que son muy cómodos, pues yo creo que es lo más nuevo. Muy importante, resumir para todos los televidentes, es un sistema nuevo, realmente el beneficio más grande lo voy a enumerar en cuatro opciones. No causa dolor, la mayoría de los televidentes que tienen frenos sufren de dolor. ¿Por qué? Porque la ortodoncia convencional usa un cable que es muy fuerte, pone libras de presión en los dientes. Esto nada más que pone 20 gramos, que es la presión normal. Número dos, no hay que hacer extracción. La mayoría de los pacientes que tienen mucha acumulación de dientes en el espacio, los ortodoncistas les recomiendan y sacrifican dientes. Con este sistema no hay que sacrificar ningún diente. La mayoría también, número tres, de los tratamientos ortodónticos duran tres años. Esto nada más que lo hacemos en un año. Y número cuatro, obviamente como pueden ver en pantalla, son estéticos, no se ven, son cristalinos. Sí. Obviamente es lo mejor. Pues demasiadas, demasiadas buenas cosas, ¿no? Para no aprovecharlo. Fíjense que a veces también las personas temen, hablando, bueno, hablando de este tratamiento esto que es de lo más nuevo, pues yo creo que es fabuloso, ¿no? Y hay que, si usted está interesado en usar frenos, pues yo creo que sería importante que se comunique al número que esté en pantalla para que obtenga más información. Hay otra cosa que a mí me preocupa mucho que es que la gente a veces cree que lo que ustedes hacen es solamente estético. Y realmente ustedes se encargan, pues, de hacer no solamente lo estético, sino que también lo de la salud, que es lo más importante. Y para eso se ofrecen planes y muchas opciones de pago también. Incluso los seguros a veces cubren eso. Tienes toda la razón. Inclusive en nuestra oficina aceptamos todos los seguros, hacemos planes de pago, no miramos el historial de crédito de ningún televidente, e inclusive si quieren informarse del sistema que tenemos de pago, de los seguros que aceptamos, y también educarse del sistema, cuán efectivo puede ser como tratamiento, que vayan a Apple's Mouse, número uno, en Facebook, o al website de nosotros, Apple's Mouse, o que nos llamen en pantalla, el teléfono está. Yo voy a decir el número telefónico para que se comunique, 6956-627-3446. Llame si tiene alguna pregunta, no hay que dejarlo para mañana. A veces tenemos ideas que no son las reales, pensamos que a lo mejor va a ser muy caro, que no hay una opción para usted, que si le duele un diente, pues hay que dejarlo así, al fin que es estético, y de verdad es que no, las consecuencias pueden ser tan graves como cualquier otra enfermedad. Así que hay que cuidarnos, hay que hacerlo siempre con esa prevención, porque prevenir es vivir. Exactamente, es muy funcional, realmente el tratamiento, tener los dientes organizados en su lugar, la oclusión, la mordida, es un proceso muy importante y es muy funcional debido a la coyuntura que tenemos en la mandíbula. Doctor, quiero agradecerle por acompañarnos en esta mañana, ¿cómo ves? Toma el cafecito, vamos a tomar café, ¿cómo ves? Aquí está su café. Muchas gracias. Con esto vamos a despedir el programa, les agradezco mucho por vernos, nos esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana por su canal Telemundo 40, salud. Mucho éxito.